Viernes, 22 horas, las mejores comedias del cine argentino. Cada barrio es un pequeño mundo lleno de versiones y fantasías que aseguran el equilibrio de la comunidad. Es fiesta, ¿eh? Se hace lo que se puede. Un posible romance es suficiente para alterar ese pequeño paraíso de rumores. ¿No la puedo invitar a tomar algo después de cenar? Eh, no, no, le agradezco, pero no puedo. Luis Brandoni y Alicia Bruso en De Mi Barrio con Amor. De José Santizo. Viernes de Comedia. El viernes a las 22 por Inca TV. Donde vos estás, está el cine.